Muy bien, ya están ustedes en la posición de la Tierra mirando hacia la Luna. Recordemos un poco lo que vamos a hacer. El largo del mesón nos va a ayudar a nosotros a poder ubicar la Luna en distintas posiciones simulando los cambios de distancia que tiene la Luna respecto de la Tierra. Tenemos tres marcas, la posición más lejana, la posición intermedia, promedio, y la posición más cercana. Pero antes de eso, conversemos un poco sobre cómo se mueve la Luna. Si esta es la Tierra, la Luna gira en torno a ella en una órbita que no es perfectamente circular. De hecho, a veces está más cerca y a veces está más lejos. Esto ocurre todos los meses, pero hay momentos en los cuales estas posiciones más cercanas o más lejanas coinciden con la fase de Luna llena. Y es en esos momentos en los cuales tenemos lunas como las que vamos a ver esta noche. En particular, cuando la Luna está en la posición más lejana, va a recibir el nombre de microluna. Y cuando está en la posición más cercana, de superluna. Veamos un poco ahora por qué. Tenemos acá nuestro modelo de Luna, que no va a cambiar de tamaño físicamente. Siempre va a ser la misma. Pero quiero que por favor comparen el tamaño que tienen las distintas posiciones y pueden utilizar el fondo del mesón como referencia. Cuando la Luna está en su posición promedio, como está ahora, la distancia que hay entre ella y la Tierra es algo así como unos 380.000 kilómetros de distancia. Cuando la Luna está ubicada en la posición más lejana, en su apogeo, la distancia aumenta a 405.000 kilómetros de distancia. Y eso hace que nosotros la veamos más pequeña. Creo que ustedes lo notan claramente. La diferencia entre este tamaño a lo que ustedes ven cuando está ahí. Ahora, esta noche nosotros vamos a tener una superluna. Eso significa que justamente la Luna llena va a estar ubicada en la posición más cercana a la Tierra. A algo así como unos 360.000 kilómetros de distancia. Esa cercanía hace que la Luna crezca visualmente en el cielo y se vea más grande. Ahora, la diferencia que hay entre una Luna promedio y la superluna es algo así, un 7% que se ve más grande. Y se ve cerca de un 16% más brillante. Esto es lo que va a ocurrir esta noche. Pero, esta Luna también recibe un segundo nombre. Debido a la fecha en la cual va a ocurrir. Esta superluna también se llama hoy superluna rosada. Y la razón no es que tenga que ver con el color que ella va a recibir. La vamos a ver de los mismos colores de siempre. Blanquecina, un poco amarilla, dependiendo de la cantidad de contaminación que vaya a haber en el cielo. Tiene el nombre de rosada solamente porque coincide esta superluna con el inicio de la primavera en el hemisferio norte. Debido a esa coincidencia, es que recibe el nombre de rosada. No porque vaya a haber algún color o tonalidad sobre su superficie. Así que, con este sencillo experimento, espero que haya quedado claro las diferencias de tamaño aparente que tiene la Luna en el cielo en estos fenómenos. Y te invito a que puedas verla. Busca a eso de las 7 y media, 8, el poder mirar hacia la cordillera. Y va a estar saliendo la Luna, más o menos en ese horario, dependiendo de donde estés. Si estás muy cerca de un cerro, va a ser un poco más tarde. Pero, en promedio, va a ser a las 7 y media, 8, en que todos vamos a poder ver la Luna salir detrás de la cordillera. Así que, compártenos tus apreciaciones. Y qué tal, qué te parece esta superluna rosada. ¡Gracias!